Pues seguimos en esta segunda parte de la tertulia desde la abadía Marqués de Casabaldés Número 73 con cierres metálicos riestra Segunda parte telemática que solemos hacer con nuestros esportinguistas por ahí por el mundo Como Miguel Benéndez que está en Madrid, presidente de la peña esportinguista Exilio Rafa Blanco ¿Qué tal Miguel? Muy buenas Buenas Juan, un placer estar otra vez aquí Y por el mundo gijonés como decíamos está Oscar en su casa Hola Oscar Carcedo, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Juan Bueno, tienes que venir a la abadía ya cualquier día de estos Se puede estar en la terracina, dentro hasta cierta hora también Y estas cervezúques tan buenas que hay aquí tienes que volver a degustarlas Espero que pronto todo nos permita volver a disfrutar Es un sitio estupendo, ya lo sabes Yo la opinión que tengo así que espero pronto poder estar ahí Yo volví de México nada más que para venir aquí a la abadía a las tertulias Nos falta Álvaro Conejo que está en Málaga Que al final por un tema laboral no le va a dar tiempo Si puede a última hora se engancha con nosotros Pero bueno, si no seguimos hablando con vosotros de toda la actualidad que hay No sé si el derbi ya nos deprimió tanto que ya no queremos hablar más de eso Bueno, sí Hay que hablar, hay que analizar Creo que como más o menos Me dio insinúo el míster en la rueda de prensa Pues analizar errores Creo que lo decía la última tertulia, la anterior Que de los errores se aprende Bueno, pues desgraciadamente de los derbis últimamente aprendemos mucho Y bueno, nos tocó otra vez Una derrota en un partido Malo de los dos Es decir, no es el típico Partido que puedas leer No, bueno, es que el Oviedo nos arrasó en juego Y metió una Pero podría haber sido cinco O nosotros al revés Es decir, partido de 5-1 Pero no metiste las tuyas No, la verdad que fue un partido muy malo De los dos equipos Sí que quizás el Sporting tuvo rachas un poco mejores de juego Y demás Pero testimoniales Y bueno, pues por desgracia Una oportunidad para mantener a los perseguidores a raya Pues por desgracia no lo hagamos puntuar Tercer partido consecutivo perdido Y bueno, sinceramente yo creo que antes que andar echándonos las manos a la cabeza Yo creo que pensar que ha sido un bache Estos tres partidos, por desgracia Bache gordo, pero bueno Y centrarse sobre todo en que queda mes y medio de competición Y que lo tenemos en la mano El entrar en playoff Y entrar en lo que llevo diciendo Prácticamente en todas las tertulias Que es entrar en playoff en buena dinámica De nada me vale quedar sexto Raspiando con una derrota en la última jornada contra el Almería Si se puede entrar de otra manera más Creyendo más en este equipo Que se lo ha ganado Hombre, yo ahora mismo con entrar Ya no digo ni cómo, ni cómo está Porque lo veía tan claro Y ahora me da tanto miedo Que digo, ya que entren como Carlos Sainz En la última Agates O como sea, pero que entren, ¿no Oscar? Claro, es que date cuenta Lo que siempre decía Luis Aragonés Que todo se decide en los diez últimos partidos Y de cómo llegues De estado de forma y de moral A esos diez últimos partidos Sporting estuvo muy bien todo el año Pero acordaros hace un par de semanas Tras la derrota ante el Mirandés Yo os decía que le daban muchísima importancia Al partido de Tenerife Porque si ganábamos en Tenerife Todo estaría en su sitio El partido de los Mirandés Quedaría un borrón Sin mayor consecuencia Pero si perdíamos en Tenerife Era encadenar dos derrotas Y venía el derbi Con los precedentes que teníamos en el derbi Y me tenía muy mucho Que empezaran las dudas Y que pasase lo que está pasando Ahora acumulamos tres derrotas Y guástenos, Oscar Con tus previsiones Es que me lo temía Y al final lamentablemente Pues se cumple esto Que al final acumulas tres derrotas La tercera ante el eterno rival Que siempre hace especial daño Encima vamos a la Romareda Que no es un campo Que históricamente se cumple bien Con un Zaragoza Que se está jugando bastante por abajo todavía Entonces, bueno Que no tiene mal equipo A pesar de que esté mal clasificado Entonces, bueno Tenemos ahí a Pei Bernes Y a Álex Alegría Seguramente especialmente motivados Porque juegan contra un ese equipo Torrecilla ya ni te cuento Torrecilla Te voy a decir Bueno, entonces A ver A mí me da miedo también Me da miedo porque Imaginaros Perder en la Romareda Cuatro derrotas seguidas Ya no es un resbalón Es un socavón ¿Sabes? Entonces, bueno Quiero pensar que vamos a enderezar el rumbo Y bueno Yo en este sentido Pues nada Los derbis es más de lo mismo Ya estamos tristemente acostumbrados Y es que ni he hecho adrede El Sporting lo hace tan mal En los derbis Y el otro día creo que Fundamentalmente Bueno, se habla mucho De la actitud del equipo El equipo yo creo que lo intentó Subó mucho la pelota La movió de un sitio a otro Pero es que Yo creo que el otro día Y por mucho que nos guste Gallego Que nos gusta Y a mí personalmente me gusta Mi opinión es que el derbi Para mí lo perdió Gallego Y no lo ha perdido La actitud de los jugadores Sino que se empeñó Como se está empeñando Los últimos partidos En jugar por el centro En dar menos importancia a las bandas En poner en banda A Man Monacho Que no son bandas específicas En dar menos Menos Trascendencia O prácticamente Muy pocos O nulos minutos de juego A gente como Como Koumich Como Gaspar Que desaparecieron O como Aitor Que sí el otro día jugó Y fue el hombre sustituido Pero creo Que el Sporting Está cambiando De manera de jugar En el momento menos oportuno Si habíamos dado Con la tecla Si el equipo funcionaba Para qué ponerse a jugar Ahora por el centro Intentar Y bueno Y si tú dices Que estás cambiando La forma de jugar Y los resultados Te están acompañando Pues vale Pero si ves Que las cosas No están saliendo Vuelve a la idea original Vuelve a la idea Que tuvimos todo el año Y que todo el año funcionó Quiso hacer un mix Sacando a Aitor Sentó a Nacho Méndez Metió a Aitor Como en plan Vamos con extremos Pero Manu es verdad Que caído a la banda Que yo cuando vi la alineación No sé si coincidís conmigo Yo dibujé Manu de media punta En su sitio Y Campuzano Como de falso extremo derecho Como falso extremo Acompañando arriba a Yuca Pero no Vuelve a estar Manu En una banda Más pendiente de los laterales De ellos Que de jugar Y de tener la pelota Y de crear fútbol Que es lo que tiene Claro Y tú darte cuenta Se nos lesiona Se lesiona a Campuzano Para mí el equipo Pedía a Gaspar en ese momento Para intentar Seguir profundizando Por banda Saca a Pablo Pérez Nada que decir Como siempre A la actitud de Pablo Pérez Y ojalá todo el mundo Tuviera La actitud que tiene él Cuando sale al campo Pero a lo mejor Yo a Pablo Pérez Lo hubiera dejado más Como recurso Cuando faltan 20 minutos Y ves que la cosa no va bien Para dar balones O lo que sea Pero para mí El equipo pedía a Gaspar Y si me apuras Cuando cambió a Aitor Que creo que Aitor Dentro de lo que cabe Fue de los pocos Y tuvimos una muy clara Aitor Que sacó arriba Bajo los palos prácticamente Y que dentro de lo mal Que estuvo el equipo Aitor no estuvo tan mal Entiendo que lo cambies Por una cuestión De dar aire fresco Pero el equipo pedía A Kúmich ahí Y no a Nacho Y a insistirse A entrar por el medio Cuando es que por el medio Estabas viendo Que era imposible Volví otra vez Me extrañó mucho De Gallego Y me extraña Esta obcecación De los últimos partidos En intentar algo Que no está saliendo Y algo diferente A lo que hiciste todo el año Que si encontraste los resultados Pero bueno Me extraña Que fíjate Que sigue en rueda de prensa Lo comentamos hace un momento Lo habréis escuchado Con el míster del Ceares Con Enrique Y con Pablo Beso Sigue diciendo Que hay que insistir Y que no está nada preocupado Hoy Mar Valiente Lo mismo No estamos nada preocupados Seguimos trabajando Como toda la temporada Ayer Pedro Díaz Somos los mismos Y seguimos con la misma idea Yo me da que pensar Que va a intentar seguir Con Bueno igual Nacho En el banquillo Y mete a Itor O mete a Gaspar O un extremo Pero con Manu en la banda Con Yuka desasistido Y ahora sin Campuzano Que igual mete a Pablo Pérez Hombre por hombre No lo sé Miguel Que Crees que son indirectas Que nos están diciendo Que lo están haciendo Todo muy bien Que aunque lleven Tres partidos Que solo metieron Un gol y de penalti Tres derrotas Frente a Loviedo Frente a todo Que bueno Que son circunstancias De ese otro fútbol Y mala suerte Prácticamente Vienen a decir Hombre yo entiendo Que desde Por parte del míster Por lo menos La sensación Que tiene que transmitir Es de tranquilidad Aunque pueda haber Cierta preocupación Por parte de los jugadores Pues me imagino Que transmitirán El mensaje que les llegue Del míster también Que aquí al final Pues tiene que ser El capitán Del barco Yo creo que bueno Realmente Cualquier cosa que podría decir Ya la ha dicho Ya la ha dicho Oscar Porque de verdad Que coinciden Prácticamente todo Lo que ha dicho Yo soy muy de extremos A mí me gusta Mucho cuando en el Sporting Juega por las bandas Me gusta mucho Ese tipo de juego Que además Enlazando con lo que decía De cuando se metió Pablo Pérez En el campo Que pedía más Quizás Y ahí puedo coincidir También a Gaspar Si estás jugando Por los extremos A intentar Oye A meter valores al área Aunque sea la desesperada Pues un tío como Pablo Pérez En un momento dado También te puede servir Para lo que dice Oscar Colgar valores al área Es un tío que de cabeza Va bien O sea No de cabeza Sino de juego aéreo En general Entonces bueno Yo creo que Sí Realmente cuando las cosas funcionan Para qué tocarlas Y ahí quizás Pues puede ser Que se esté equivocando Un poco El míster Lo que pasa que Como que A mí personalmente Me cuesta criticar O me cuesta Decir que Que no está Porque es que Se lo ha ganado Tanto en la temporada Que cuesta creer Que no sea de verdad Que tenga la idea Y que igual Pues a ver La mala suerte existe Las malas rachas existen Los bachas existen Lo que os decía antes Pero sí que Pues quizás Debería ir planteándose Por lo menos Tener en los partidos Un plan B Que te permita Modificar el esquema Y adaptarlo al juego Es decir El partido no se va a adaptar A tu esquema Sino que tú tienes que adaptar El esquema Al partido que se está desarrollando Es que es eso El derri Sea el partido contra el Tenerife O sea El partido de esta Contra el Zaragoza Sí, sin criticar a Gallego Que está haciendo milagros Y tiene el equipo El computo global de la temporada Vamos Que nadie pensaba Que íbamos a estar así Con medio pie Ya no digo pie y medio Pero medio pie en el playoff Y quinto a estas alturas Pero yo he hecho falta Por ejemplo Que cuando funciona mal El Tenerife O el Día Almirandés Incluso cuando lo viedo Que no coja de repente Y haga tres cambios Pues pasa a dos extremos Y cambio todo el dibujo Y cambio tal Y prueba otra cosa No, es todo hombre por hombre Campuzano Pues Pablo Pérez Bogdan Pues meto a Guille Pero Coimes O deja tres centrales Y tira para arriba O sube a Babin de nueve Ahí a rematar lo que pille A partir del minuto ochenta Le veo como muy estático Que a principio de temporada Variaba mucho más Variaba mucho más En función de De cómo iba el partido No, y es que además Vamos a ver cuando Es normal ser estático Cuando los resultados Están saliendo Y cuando el Sporting Estaba tan seguro Atrás toda la temporada Que bueno Con aprovechar la que tenías Ya prácticamente ganabas El partido ¿Qué estamos viendo En los últimos partidos? Que Yuka lleva Unos partidos sin mojar Están aprovechando de ellos Al revés Está siendo Ese factor suerte Ese detallito Está cayendo en contra En vez de A favor Como pasó en Almería Como pasó en muchos partidos En la primera vuelta Y que llevamos En cuanto al aspecto goleador Llevamos todo el año Con una Yuka Dependencia terrible Yuka lleva ahora Unos partidos de sequía Desde que se fue Curiosamente con la selección Pues bueno Metió ese gol de penalti Pero Nada más Y qué pasa El resto de jugadores Siguen sin mojar Y No estamos teniendo La solidez defensiva Que estábamos teniendo Jornadas atrás Incluso el mismo Mariño Lleva unos partidos Que no parece Mariño Entonces Bueno pues oye Los equipos Es muy difícil Mantener una regularidad Durante todo el año Siempre se pasa un bache Y nosotros lo estamos pasando ahora Si va a ser un bache O vamos a A tirar la temporada Por la borda Si seguimos Los próximos partidos Sin sacar los resultados Porque Obviamente Lo que comentábamos Esta semana de atrás Viene el Girona por atrás Como un tiro Y Claro Si no empezamos a ganar partidos Otra vez Se nos van a poner ahí A dos o a un punto En las próximas jornadas Van a empezar los nervios Hay que por allí Y estaría mal Entonces Hay que empezar a poner de remedio Desde ya Desde el partido de la Romareda Y Por lo menos Un resultado positivo Que cambie la inercia Y no te digo ganar Pero por lo menos Puntuar y volver a recuperar Sensaciones Y Y tratar de recuperar La buena senda Y ya te digo Para mí Para mí Tendría que Sacar conclusiones De los últimos partidos Que empeñamos en jugar por dentro No están saliendo las cosas Y tendría que En mi opinión Recuperar la idea Con la que el esporte Toda la temporada Pues sí Bueno y ahora es tan importante Casi lo que haga el Sporting Como lo que haga el Girona Digamos que es el rival Junto con el Rayo Y alguno más que se pueda meter Pero es tan importante Casi que ganemos en Zaragoza Como que el Girona pierda Y juegan el Carlos Tartiere Miguel Domingo a las 2 de la tarde ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué crees que pueden querer Aquí a 28 kilómetros Que haga su propio equipo En este caso? Hombre a ver Iba a decir una frase Un poco bestia Pero los aficionados Con cabeza del Oviedo Querrán ganar Como en las Es decir Yo en la situación al revés Pues también querría ganar Es decir Estás peleando Por no meterte En la pelea del descenso Quieres penetrar un colchón Con los de abajo Pues evidentemente Ahí el Oviedo Va a querer salir a morder Frente a un rival grande Que puede servir incluso De propia motivación Al propio Oviedo Y querrán ganar Y yo como aficionado de Sporting Sinceramente Cuanto menos suma el Girona Mejor Es decir Si queremos hacer Un poco de júri Podríamos decir Oye pues firmamos el empate Para que no gane el Oviedo Y no gane el Girona Realmente mira Cuanto menos suma el Girona Mejor que mejor Y sobre todo Pues lo que decía Oscar Si no sumando el Girona O sumando un punto como mucho Nosotros conseguimos Puntuar en la Romarela Pues mantenemos ese colchón De cuatro puntos Y bueno Si consiguiéramos Ganar O más tres O más dos Frente a Tanto el Girona Pues tener Un colchón de más de dos partidos Con ellos Me parece Vamos Clave Porque de los perseguidores Yo creo que va a ser el que Aunque haya momentos en la Liga Ha habido momentos en la Liga Que parece que si el Mirandés Que si la Ponserradina Ellos Siempre han estado ahí Aunque quizás Se les notase menos O pensásemos menos en ellos quizás Y yo creo que de los rivales Que vienen por detrás Es el más potente Sacando de esta ecuación A Leganes y Rayos Es decir Leganes y Rayos Hablanos tan dura Y son muy potentes también Pero de los que vienen por detrás Yo creo que el que más miedo Tendría que darnos Por llamar de alguna manera Es el propio Bueno Queda claro Que has dicho Que quieres que el Girona Pierda Que no puntúa En este partido Que sume lo menos posible ¿Quién es el vicepresidente De tu peña? Que va a tomar El cargo en breve Porque me han echado Borrazos Me parece a mí Tú vete preparando La salida Vas a acabar Como emérito De la peña Pero cuando Una peña es por ti Quiere que gane el Oviedo Un mal asunto Pero bueno A ver En serio No he dicho que gane el Oviedo He dicho que no quiero Que gane el Girona Es un matiz distinto Correcto No te voy a cambiar El titular Oye Si no ofrezco A hacer una tertulia Un día de los exiliados Aquí en la Raja Roja y Blanca Oye Eso se puede hacer En cualquier momento Tú Oscar ¿Qué quieres que pase En ese partido? No hombre Yo lo tengo claro Yo creo que nunca fui Más azul En la historia Que el próximo domingo Obviamente Si alguien nos saca De playoff Va a ser el Girona La Poccerradina Viene más atascada Y está más atrás Podemos jugar El playoff De quintos o de sextos Ya doy por supuesto Que el Leganés Que no tiene por qué Pero bueno Doy por supuesto Que va a quedar por arriba Y que el Rayo Teniendo en cuenta Que mantenga La Iner Que se mantenga ahí Y la otra plaza Va a ser Girona O Sporty A lo mejor se cae El Rayo Y el Girona Con nosotros Pero que Vamos por ahí Entonces Si alguien nos saca De playoff Va a ser el Girona Con lo cual Creo que hay que ser Muy obtuso Si en un partido Como el domingo Nos puede más El forofismo De que quiere Que pierda el Oviedo Cuando a ver Siendo sensatos El Oviedo Ya no va a pasar a puros No tiene pinta Ya le salvó El Sporting Un año más Claro Los puntos contra el Sporting Da la permanente al Oviedo Tomándoselo casi Como un favor Porque parece que el Sporting Lo hace tan mal Ya en los derbis Que parece hecho a drede Y parece Que casi les haces Oye Que el Oviedo Está apurado Las últimas temporadas Necesita ganar en el Monedón Venga El año pasado Se salvó por tres puntos De diferencia Que son los que ganaron el Monedón Después de la pandemia Es la pura Es un broma Ya lo digo antes de empezar No vaya a ser que la gente Lo manifeste Pero vamos a ver ¿Veis cómo fue el partido? El Oviedo marca nada más empezar El Sporting El Sporting se pasa todo el partido Mareando el balón De un sitio a otro Pero sin hacer cupo para nada Y el Oviedo no hace sangre Y no hace un 0-2 Cuando lo tuvo clarísimo Y sí Parece que el Sporting Como que quiso mover El balón todo el partido Como para dar a entender Que sí Pero en realidad No Esto Oscar Lo había arreglado Dice El Oviedo Va a ganar el Girona Si se salva doblemente Y hace un favor Y todos contentos Y a mí me lo decían Obviadistas Me decían Oye Os vamos a devolver el favor Ganando al Girona Pues ojalá Pues ojalá Porque si alguien Nos saca de play-off Va a ser el Girona Con lo cual Yo llevo Vamos a tener nosotros O más posibilidades También de Más comodines Para el fallo Entonces no Yo lo tengo claro Que voy con el Oviedo 100% Y me gusta mucho De esta jornada Que juguemos nosotros primero Creo que si jugara El Girona primero Y ganase Íbamos a jugar Tremendamente presionados Entonces prefiero Prefiero jugar primero Y no jugar con esa presencia Extra de saber Que el Girona Hubiese ganado el partido Entonces bueno Coincido contigo Intentar ganar si se puede Cuando menos puntuar Y luego ya veremos Qué pasa al Oviedo Pero vamos Con la camiseta azul Veré el partido seguro Nada La hora azul Va a ser esto A partir de ahora Casi Cuando se enfrente Con rivales nuestros Muy bien Óscar Carcedo Miguel Menéndez Desde Madrid Abrazo fuerte Para los dos Y gracias por estar En esta segunda parte De la tertulia De la abadilla Gracias Chao Un abrazo Gracias Un abrazo